Tras la derrota ante el Cincinnati y la eliminación de los play-offs de la Major League Soccer, el Barcelona puede aparecer otra vez en la vida de Lionel Messi. Pero, ¿de qué estamos hablando? Leo llegó el lunes a la mañana, pasada las 8, a nuestro país, como siempre, diciendo presente junto a la selección argentina. Y para los que estaban preocupados, fíjense cómo llegó, cómo volvió Lionel Messi, siempre, siempre a pleno con la celeste y blanca y marcando este golazo, ¿no? Para que no quede ningún tipo de dudas. Recordemos que la escaloneta estará recibiendo en la jornada de este jueves a Paraguay, a partir de las 20 del Estadio Monumental, y que después estará visitando a Perú el martes que viene, el 17 de octubre, a las 23 en el Estadio Nacional de Lima. Más allá de esto, que ya estaremos haciendo la reacción del partido, acá te vamos a contar por qué Lionel Messi puede volver a jugar en el Barcelona y mucho antes de lo que muchos justamente pensaban. La reciente derrota, como contábamos hoy, de Inter-Miami ante Cincinnati, le valió la eliminación al equipo de la Florida y de esta manera el próximo partido de las garzas sería recién en febrero del año que viene. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente, el reglamento de la Major League Soccer, porque en caso de que Leo quiera jugar, son muchos meses los que estaría sin hacerlo, más allá de sus partidos en la selección argentina. Cualquier franquicia, en este caso de Inter-Miami, está habilitada para ceder un jugador a préstamo, en este caso al fútbol europeo. Lo cierto es que en Barcelona conocen y saben de esta situación, Leo todavía nos expidió respecto al tema, y tampoco hubo ninguna reunión programada, ni siquiera de su padre o de él mismo, con Joan Laporta, el presidente del elenco culé, y mucho menos con el actual entrenador, Xavi, que además es amigo personal. Justamente a la hora de hablar de Xavi, vamos a escuchar y a ver lo que decía hace algunos meses con respecto a la posibilidad de que Leo finalmente pueda jugar en el Barcelona. He ido hablando con él, tengo muy buena relación, y me gustaría, sí, me haría especial ilusión, no solo como entrenador, sino como culé, allá donde ha ido Leo le han ido bien las cosas, es un jugador espectacular, creo que nos puede ayudar en muchas cosas, muchas facetas, y me haría ilusión sí que viniera, pero es una decisión más suya, más personal, y entendería cualquier escenario, pero creo que a los culés nos hace mucha ilusión, ya no solo como entrenador, sino como culé, te digo que me gustaría mucho. Esto el entrenador del Barça lo decía antes de que Leo finalmente confirme su llegada a Inter-Miami, pero en la media de Ole Miss Soccer tenemos dos casos testigos que dan cuenta de que esta posibilidad, si se quiere, puede concretarse. El primero de ellos tiene que ver con un gran jugador, de talla mundial. Estamos hablando, obviamente, del señor David Beckham, que en el 2009 fue cedido de Los Ángeles Galaxy al Milan de Italia. Después tenemos otro caso, de un campeón del mundo. Estamos hablando de Thierry Henry, el delantero francés, que ocurrió algo similar. Él estaba defendiendo los colores, en ese entonces, del New York Red Bulls, y el Arsenal de Inglaterra, en 2012, concretó su regreso. Vos, lo que ya tendrías que haber concretado, es la suscripción a este canal de YouTube. No te cuesta nada, es gratis, y a mí me ayuda un montón, muchísimo, para que sigamos creciendo, y que este espacio sea cada vez más grande, y que ustedes, como les pido en este video, puedan dejar su opinión, su comentario, su mirada, de lo que creen. ¿Lo ven factible? ¿Les gustaría que Leo, en este interín, sin partidos en Miami, vuelva a ponerse la camiseta de Barcelona? Si es así, dale me gusta a este video, y en caso de que no, dale me gusta igual, y aporta desde tu lugar. La seguimos la próxima.